Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura mecánica de rocas 2. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de seleccionar las principales técnicas empleadas en el armado, ubicación e instalación de los diferentes métodos de sostenimiento pasivos y activos. La asignatura contiene sostenimiento suspendido, perno de roca por tensión, perno de roca por fricción, clases y usos, sostenimiento metálico, sostenimiento rígido, sostenimiento deslizante, sostenimiento articulado, clases y usos, concreto armado, composición, preparación, usos, shocker, simple y compuesto, principios, técnicas y usos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de seleccionar las principales técnicas empleadas en el armado, ubicación e instalación de los diferentes métodos de sostenimiento pasivos y activos, sobre la base de los estudios geomecánicos, efectuados en la masa rocosa del depósito minero, establecido en los estándares de sostenimiento, a efectos de prevenir el desprendimiento de rocas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas, y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.